Júgones y jugonas, amigos y amigas, hoy el doble dogan les trae Boss Monster, un juego donde estamos llevando a cabo un Tower Defense, dicho Tower Defense lo vamos a llevar a cabo usando nuestros jefes, porque aquí nosotros somos el jefe tratando de evitar que los héroes lleguen a vencernos, a tratar de pelear contra nosotros, por lo que nuestro jefe va a tener cuartos, entonces tenemos un calabozo donde vamos a estarlo armando conforme mejor nos parezca para evitar que los héroes lleguen a donde estamos, va a haber héroes y héroes épicos, tenemos nuestros cuartos que vamos a poder ir armando y además tenemos hechizos, pero ojo, porque la expansión Tools of Your Kind agregó ítems, además de unos cuartos adicionales para agregar y otras cuantas cosas, pero mayormente los ítems es lo que agrega, que son cosas que se le agregan a los héroes, que les voy a explicar al final cómo es que funcionan, pero bien, entonces en este juego nosotros somos un jefe, este jefe está tratando de derrotar a los diferentes héroes que están llegando al pueblo para tratar de pelear contra nosotros, buscando ellos conseguir experiencia, va a ganar la primera persona que logre conseguir 10 almas, pero cuidado porque si ellos te pegan te van a bajar corazones, si tienes 5 corazones gastados o 5 heridas, entonces estás fuera del juego, si somos 3, bueno, los 2 que quedan van a seguir jugando, si somos 4, igual las otras personas van a seguir jugando, pero si somos 2 y 1 fallece por las heridas, entonces la otra persona va a ser quien gane el juego de Boss Monster, déjenme lo acomodo. Una vez que ya tenemos revuelto el mazo de los hechizos, el mazo de los héroes y el mazo de los cuartos, vamos a repartir 5 cartas de cuarto y 2 cartas de hechizo a cada jugador, se van a descartar de 2 de ellas que ya están aquí en el descarte y un cuarto lo vamos a construir en este momento, puede pasar que tengas 4 cuartos avanzados, en ese caso puedes hacer mulligan, como sabes que son cuartos avanzados, bueno, aquí en la parte superior dice cuarto avanzado, también puede llegar a pasar que tus cuartos todos sean del mismo tipo de ítem, porque los héroes están buscando adquirir algún tipo de ítem, entonces en ese caso por ejemplo, como está aquí, si 4 fueran del mismo tipo de ítem, también puedes hacer mulligan, descartar la mano, revolverlo todo y robar nuevas cartas de cuarto, para poder así tomar una decisión mejor sobre qué es lo que necesitas, el mazo de héroes y de héroes épicos tiene cartas para 4 jugadores, para 3 jugadores y también para 2 jugadores, dependiendo de cuántas personas estemos jugando son las que se van a utilizar, ahorita como solamente somos 2 jefes, todos los de 3 y todos los de 4 se van a sacar del juego, y lo regresamos a la caja, no los vamos a necesitar, de igual manera los jefes que no se hayan necesitado se regresan a la caja y listo, ahora que ya tenemos todo preparado podemos comenzar el juego, lo primero es la fase del inicio del turno, se van a revelar tantos héroes como jefes allá en el juego, ahorita está Robobo y está Seducía, así que se abren 2 héroes, esos héroes están interesados en algo, por ejemplo, el ladrón está interesado en el dinero y el mago está interesado en los libros, este se va a mover para acá y va a intentar entrar a este calabozo para pelear, pero primero sigue que cada quien va a robar una carta de cuarto, y ahora ya que pasó el principio del turno, vamos a pasar a la fase de construcción, tenemos dos tipos de cuartos, tenemos cuartos de monstruo y tenemos cuartos de trampa, hay avanzados y hay básicos, aquí por ejemplo, no puedo poner un cuarto avanzado simplemente así, necesito ponerlo encima de otro cuarto que sea del mismo tipo de símbolo, como ahorita no hay ninguno con símbolo de dinero, este no se puede utilizar, pero tenemos de este lado dos diferentes cuartos que se pueden utilizar, porque ambos son cuartos básicos, por ejemplo, este va a ir así boca abajo y esto pasa en orden de experiencia, de todas maneras pueden hacerlo de manera simultánea, pero los efectos se van a aplicar de manera de acuerdo a cómo es la experiencia, así que de este lado por ejemplo, vamos a poner este aquí, después, ahora sí, vamos a revelarlos, vamos a revisar si es que hay alguno que diga que hay un efecto al momento de construirlo, ahorita ninguno tiene efecto al momento de construirlo, y en esta misma fase podemos utilizar hechizos, hay hechizos que se llevan a cabo en la fase de construcción y hay hechizos que se llevan a cabo en la fase de la aventura, que es cuando están entrando los héroes a tratar de derrotarnos. Una vez que ya tenemos nuestros cuartos construidos y ya tenemos los héroes listos, de acuerdo a quien tenga más íconos de los que quiere cada uno de los diferentes héroes, es quién va a ir a dónde, por ejemplo, de este lado hay más íconos de libros, así que va a venir para acá, de este lado solamente hay uno, de este lado hay dos, este va a ir a donde hay más íconos de dinero, solamente hay dinero de este lado, así que va a venir para acá. Después esta es la fase de baiteo o de atraerlos, así que ya una vez que los atraen, vamos a pasar a la fase del ataque o de la aventura. De este lado, por ejemplo, el mago va a entrar, aquí va a recibir un daño, le quedan siete, y luego va a seguir avanzando, y aquí va a recibir dos, pero este le da más uno, así que recibe tres, de los siete que tenía le quedan cuatro. No ha muerto, así que llega y pelea con nosotros y nos hace un daño. Este vamos a guardarlo por aquí, para que se vea el símbolo de la gotita, para recordar que ya nos hizo un daño. Si tienes cinco, estás fuera del juego. Bien, esa fue la fase de aventura ya, vamos por orden de experiencia. Ahora de este lado entra el ladrón, el ladrón solamente tiene seis puntos de vida. Entra aquí y este cuarto no hace nada, pero como está al lado de este, este le hace un daño. Ahora entra para acá, aquí recibe un daño de los seis, ya le quitaron uno, ya le quitaron otro, le quedan cuatro. No pudimos derrotarlo, así que este también va a venir para acá y nos va a hacer un daño. Hay que ir planeando bien qué es lo que estás haciendo para que tu calabozo pueda derrotar a los héroes. Y de todas maneras, el máximo de cuartos que puedes tener son cinco, y una vez que tengas cinco vas a poder activar tu habilidad de jefe de la mazmorra. Ahora, ahí termina entonces lo que es la primera ronda. La segunda ronda va a ser igual, vamos a revelar tantos héroes como haya personas en la mesa, en este caso son dos, así que entran dos, cada quien recibe una carta de cuarto, y listo. Vamos a pasar a la fase de construcción. Una vez que ya hemos decidido de nuevo los cuartos, ahora sí, en orden vamos a irlos construyendo, y listo. Ahora, este siempre tú puedes construir arriba de un cuarto, pero solamente cuando es avanzado tiene que ser del mismo tipo. Aquí como ambos tienen este símbolo, entonces se puede construir aquí arriba. De lo contrario, avanzados tienen que ser en el mismo. Y listo, verificamos si alguien tiene algún efecto de cuando se construye, ninguno tiene eso, entonces ahora sí, vamos a revisar. Libros, aquí no hay libros, aquí hay dos libros, así que este viene para acá, va a entrar a este. Ahora, en la fase de tentarlos, este quiere este símbolo, acá es donde hay más, así que va a venir para acá. Listo, ahora, ¿qué es lo que sigue? Vamos a ir primero de este lado, este va a entrar aquí, aquí dice que recibe un daño, le quedan cinco, y dice que si el siguiente cuarto es un cuarto de trampa, va a recibir un daño extra. Ah, y además este hace que los cuartos adyacentes hagan uno más, así que le quedan cuatro. Menos uno, tres. Menos tres, cero. Este ha fallecido y lo guarda como un alma. Y ahora, ya tiene un alma y tiene un corazón perdido. Vamos a ponerlo de aquel lado. Diez almas y ganas el juego. Ahora vamos acá con Robobo. Robobo tiene a este clérigo que entra y recibe cuatro daños porque está junto a este. Y dice aquí, una vez por turno, si un héroe muere en este cuarto, puedes curarte una herida. Bueno, ahí van cuatro, se mueve para acá, son cinco y le quedan tres, pero él tiene algo bien padre. Tiene esta teletransportación y va a mandar al héroe de regreso al primer cuarto, donde va a recibir de nuevo cuatro daños por este tres más uno y con eso va a fallecer. Y ahora, esta herida pasa a ser, entonces, un alma más que ha recibido. Que ese es el efecto de este cuarto. Lo convierte de una herida a un alma. Esta carta de hechizo ya se fue. ¡Listo! Ahora pasamos al siguiente turno. De nuevo, se van a abrir tantos héroes como personas en la mesa. Entonces, si éramos cuatro y uno ya falleció, van a seguir saliendo cuatro héroes. Aquí está el pueblo y ahí se están preparando para ver a dónde van a ir. Ambos robamos un cuarto para construir y luego pasamos a la fase de construcción. Ya estamos listos para continuar. Ya tenemos nuestros cuartos listos para construir. Pero acá Robobo dice, ¿sabes qué? Yo voy a usar la motivación. Y con la motivación, como tú tienes más cuartos que yo, voy a construir un cuarto extra. Y voy a construir ese otro cuarto. Y así ya tengo cuatro cuartos y vamos a estar iguales en ese aspecto. Listo, construimos. Y este dice, destruye este cuarto, mata un héroe en este cuarto. De este lado, vamos a abrir esta. Dice, cuando construyes este cuarto, escoge un oponente que va a descartar una carta de hechizo al azar. Y se va. Este otro dice, destruye este cuarto y dobla el valor de tesoros de tu calabozo. Y aquí empieza lo interesante entonces. Porque tú tienes que ir planeando conforme los héroes, qué cuartos te conviene construir. Para ya sea atraerlos o no atraerlos. Porque luego se van a ir acumulando. Y a lo mejor van a terminar yendo contra el otro jugador. Ahora, vamos a revisar. El peleador va a ir a donde haya más espadas. Aquí hay dos espadas. Aquí hay tres espadas. Entonces va a venir a este cuarto de acá. De este lado del clérigo va a ir a donde haya más de este símbolo. Aquí hay cero. Aquí hay dos. Así que va a venir para acá. Ahora va a tocar pelear contra dos. Y siempre es el primero conforme vamos saliendo. Entonces el primero que salió, el más viejo, va a ir primero a atacar. Así que el fighter va a venir para acá y va a recibir un daño. Va a avanzar para acá. Y aquí va a recibir dos daños más. Ya van tres. Se mueve para acá. Y va a recibir cuatro daños más. Porque este le da más uno. Y ya con eso, él está afuera. Y tenemos otra alma. Siete más. Y hemos ganado el juego. ¡Ay, pero mira! De repente llegó un clérigo. Y este clérigo entra por aquí y recibe un daño. Le quedan cinco. Entra por acá, recibe dos daños. Y le quedan tres. Entra por acá y recibe cuatro. Y ¡ay! El clérigo ya está fuera de juego también. Ya tenemos cuatro por acá. Así que conforme avance el juego, además de que se pueden ir acumulando los héroes, vamos después a obtener héroes épicos. Estos nos valen por dos almas, pero también nos valen por dos daños. Son mucho más fuertes, como pueden ver. Y como el máximo de cuartos que tenemos es cinco, tenemos que irlos mejorando con cuartos mejores o sacrificándolos. Por ejemplo, este lo sacrificas y haces que un héroe se vaya. Ya sea héroe épico o héroe anormal. Les repito, el juego termina una vez que alguien tiene cinco heridas y pierde, o alguien tiene diez almas de héroes derrotados. Y luego tenemos la expansión. La expansión de las armas de los héroes agrega este pequeño mazo. Este mazo, cada ronda, así como se abren dos de estos, van a abrir un ítem. Y este ítem va a ir conforme a quien tenga el símbolo que le corresponde. Y va a hacer que sea más difícil derrotar. Les va a dar alguna habilidad. Y además, para el monstruo, si es que lo derrota, va a tener un efecto que le pueda ayudar. Por ejemplo, este, tú como jefe, si derrotaste al héroe que lo traía, vas a poder utilizarlo, escoger un cuarto de trampa en cualquier calabozo y desactivarlo, por lo que no va a hacer daño, no va a hacer nada. Pero el héroe, cuando vendrá al calabozo, va a desactivar tu primer cuarto de trampa. Por ejemplo, este de aquí ya no va a hacer nada, no lo vas a poder destruir, porque es lo que hace. El ladrón va a desactivar un cuarto de trampa, el primero de tu calabozo. Así que los ítems van a hacer que se ponga todavía más difícil. Y siempre el ítem se lo va a colocar al primero de la fila que tenga el símbolo que le corresponde. Pero pues el ítem va a servir tanto para los héroes como para los jefes monstruo. Y recuerden también que en la parte de abajo, en la descripción del video, les dejo los links en caso de que los haya visto yo en alguna tienda o en algún lugar para que puedan adquirir el juego, lo puedan adquirir. Y listo. Esto entonces es Boss Monster, un juego para de dos a cuatro personas que toma aproximadamente una media hora, donde pues somos unos jefes construyendo un calabozo para atraer héroes, derrotarlos y ser los primeros que consigamos 10 almas para ganar. Así que ustedes también construyan su calabozo, picándole ahí al botón de suscribir. Recuerden, juegan algo diferente. Yo soy el Logan y esto fue Boss Monster de Brotherwise Games.